¡Suscríbete al canal! 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 Y dejaron, vinieron Venezuela, vinieron después el paro, hay como se llame, Perú, etcétera, etcétera. Entonces llegó esta oferta. Yo gané un concurso porque nosotros teníamos seis estados, que son ahora seis repúblicas. Cada tenía su federación, recibieron esta oferta y entonces ni uno no pudo ofrecer solo uno. En la federación que es el capital Belgrado salieron seis nombres donde yo no quería competir. Pero cuando vieron nombres, que son todos excepcionales, ex jugadores, entrenadores, pero el presidente de la federación me llamó personalmente y dijo que yo pongo también mi nombre. ¿Por qué? Porque pensaba que tiene que venir alguien distinto, diferente. Ok, el jugador, el entrenador que trabajó en clubes está bien, pero Ecuador, como él es instructor de la FIFA para países, para Sudamérica especialmente, América Central y América Norte, él hablaba español, es tu Real Madrid, me explico campeón tres veces, etcétera, etcétera. Pensaba que Ecuador necesita algo más. ¿Qué es eso? No solo si o no tener alguno partido amistosos y viene entonces Copa América y viene tres equipos, ¿no? Para mundial son seis partidos, ¿no? Y Copa América en esta época, a ver, podría ser ocho, ocho partidos más seis, catorce partidos, dos años, ¿no? Para entonces ayudar al fútbol. Estudio total, eso se refería, ¿no? Hacer concurso o va a ofrecer una metodología, metodología científica, metodología integral, cómo se puede trabajar físicamente, totalmente planificado, hay cargas planificadas, controladas, pero todo con pelota, que son, ¿cómo? Con pelota, ok, jugando fútbol, ¿no? Lo divides siete, ocho minutos, intensidad, bajas, intensidad, ok, pero puedes hacer, si o no, juegos auxiliares, algunos, me explico, y otra vez siete, ocho minutos, si o no, intensivo, después, así quieres, cuando otra vez viene ocho minutos, para ellos, entusiasmante, para con toda velocidad, fuerza, trabajar y jugar, ¿no? No, tienes cuatro cuadrados, etcétera. Me explico, tienes que después de ocho minutos dar un descanso, uno, por lo menos unos cinco minutos, y así cuando se divide, se mejora y físico y técnico y táctico y psicológico, porque si se dan algunas combinaciones, si o no, cómo se defiende, cómo sales, hay transacciones hacia arriba, y cómo aún atacas, me explico, cambiando puesto y todo en esta concentración, si o no, para poder, entonces, memorizar eso, mecanizar, y por eso es parte psicológica, ya se gana, voluntad, y todo, si o no, que son partes psicológicas, que es decisiva, cuando todo el mundo son cerca, primera división, no hay diferencia física entre Barcelona y técnico, ninguna. Técnica, puede ser, algunos jugadores de Barcelona son poco más, tácticamente son todos inteligentes, más que todo ecuatorianos, entonces, ¿qué gana el técnico entre Orense? Y Emelec decide parte psicológico, 50%, ¿qué quiere decir? Si jugadores de Emelec, toda esta semana trabajan aflojado, me explico, pensando que eso es un partido, el paso, y Orense viene 100%, 100% esta semana, ¿no? partido, cuando, cuando estuvieron por la calle, donde sea, se saludaban contra Emelec, y te da mano, si uno fuerte, explico, pero aquí gente de Emelec, cuando te da mano, y juegas contra Orense, ellos te dan mano aflojado, quiere decir, ok, vamos, ¿qué pasa eso? Y eso vamos a preparar, y como, como parte psicológica, decide 50%, físico solo 10%, técnico 20%, y como se llama, táctico 20%, y diferencia no son, y entonces, es única explicación, cómo puede, si en un equipo que, y físicamente, y técnicamente, y tácticamente, me explico, pierde partido, contra equipo que, todo eso, tres condiciones, tiene más baja, solo, si o no, en parte psicológica, entonces, como ahora sucedió, por ejemplo, en Argentina, ellos ahora llamaron, para mí, uno de mejores alineaciones, últimos 20 años, ayer, y nosotros, con profe, que me gustó mucho esa decisión, me explico, si venía de Sudamérica, y si vino de Argentina, porque aquí, respetamos, todo el mundo respeta, especialmente, yo, también, no, para no decir ahora, para acercarme, mi padre, 1902, llegó en Argentina, cuando tenía 14 años, y quedó, 12 años más, cuando tenía 26 años, comenzó guerra mundial, y se regresó, y se casó, y, entonces, todos nosotros, siete hijos, estoy, siempre, como sea, hinchada, de Argentina, pero, cuando yo vine ahora, yo soy, ¿cómo se llama?, un internacional, si se puede decir, ¿no?, cuando vengo allá, conociendo toda Sudamérica, yo, realmente, me gusta, si gana, que trabaja más, que trabaja más, con esto, que usa material humano, me explico, correcto, y, por eso, yo, dije, me gusta este entrenador, porque no estaba estrella, estaba, un, un, como se llama, sólido, jugador de primera, y, después, logró, más que 20 años, mantenerse, en un ambiente, difícilísimo, que Argentina, por, por presión de jugadores, entrenadores, que te puedes sacar, ¿no?, periodismo, que enseña, y, entonces, él, él, siempre, donde trabajaba, no tenía dinero, este club, para comprar, jugadores, necesitaba, si o no, poner, jugadores, nuevos, nueve, como, cuando yo vine, yo vine, y cambiamos, totalmente, todo, me explico, todo, casi, jugadores, a pesar, que Ecuador, solo, un rato, antes, que, y, que pase, y, más atrás, tenía, mucho, mejores, jugadores, tenía, excepcionales, jugadores, a nivel mundial, y, no solo, sudamericano, no clasificaba, porque clasificaba, dos, o tres, y, que pudo, usted vio, que corrupción, eso, y, imagínate, en esta, en esta época, y peor, nadie, permitiría, que se va, que no se va, a Brasil, Argentina, y Uruguay, para defender Sudamérica, me explico, la América Latina, y, entonces, se pensaba, como estamos, no clasificamos, entonces, cuando vi, vine, en Ecuador, primero, ¿qué hacemos? Hacemos, es una manera de seleccionar, número uno, y manera de entrenar, número dos, ¿por qué? Porque, yo vine a 88, ¿no? Uno, 15 años atrás, o casi 20 años atrás, todo que se trabajó, se prepararon, estaba al revés, contra, fue parte física, tonta, contra preparación física, correcta, para un deporte de contacto, que es fútbol, me explico, totalmente incorrecto, cuando hablamos, alimentación, totalmente incorrecto, si, si, usted recuerda, como jugadores, no, mete en concentración, yo, me acuerdo a mí, puedo comer, que me da las ganas, yo solo, si, o no, carne, me gustaba, carne roja, 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 y algunas cosas más, imagínate, dos, tres días, como anteriormente, no tenía esa posibilidad de comer, y comimos, uno, dos kilogramos, si, o no, carne, queso, proteína, eso es suicidio, para próximos partidos, me explico, y, entonces, ¿qué quiere decir hidratación? Nosotros hemos comido cuatro horas, o ahí, como se llama, antes partido, y terminamos tres horas y media, escucha eso, eso es tragedia, primero nadie nos dijo que tenemos que tomar bastante agua antes almuerzo, y cuando se terminaba almuerzo, prohibido tomar tres horas y media, como dice, ese líquido, perjudicará corazón, me explico, entonces, ahora, usted ve, es óptimo, en entrenamiento, cada cinco minutos, si no, cada ocho minutos, si no, cada diez minutos, y si son, son, como se llama, 120 minutos, diez veces tomar, antes que se viene entrenamiento, si o no, comenzando uno, tres horas antes, si tú estás un jugador que quieres mejorar, me explico, en todo sentido, por lo menos físico, fisiológico, tiene que comenzar a tomar y venir en entrenamiento, en Porto Viejo, donde es caluroso, aquí, Machala, por lo menos un litro y medio de líquido dentro, y dentro de entrenamiento, unos diez veces hidratarse, ¿por qué? Para que, en este sentido, trabajaría, me explico, con una temperatura corporal, 38 grados promedio, pero, si no se toma, 40 grados, y entonces, como se dice, se cansaría por gusto, por nada, y cuando estás cansado, menos, o va y menos, decir, parte técnica, menos táctica, menos psicológica, y todo, y qué decir, periodo preparatorio, también nosotros, en Yugoslavia, también, y toda parte de Europa, no tenían tantos partidos, teníamos posibilidad, dos meses, tres meses, de esos tres meses, hemos pasado mil kilómetros, que quiere decir, cada día, unos 15, 20 kilómetros por restencia aeróbica, restencia general, para mejorar, no sabiendo nada, que eso no es necesario, esta parte no le está más que ocho días, porque resistencia, para mejorar, restencia general, quiere decir, aumentar volumen de corazón, y, si o no, que es, si o no, más importante, todo sistema cardiovascular, con 17 años, se termina 90% volumen, y, después, jugadores tienen 19, 20, 21 años, 35 años, 28 años, 30, y me mata, pero es tres meses, para mil kilómetros, tú, 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 divide mil kilómetros por 45, que me explico, entonces, cuando trabajas en eso, todo día, estás menos potente, menos rápido, menos explosivo, menos reflejo, ¿qué te parece? Y, después, viene, viene, ¿cómo se llama? Otro ejercicio, entonces, como ciencia entró, pero, más adelantado, estuvieron, si o no, países alrededor de Unión Soviética, de Rusia, Unión Soviética con Rusia, desde Polonia, Alemania, no federal, democrática, entonces, ellos comenzaron, si o no, usar principios fisiológicos, científicos, primero, y, 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 donde, todo deporte, no solo de fútbol, y, entonces, se comenzó, comenzó a trabajar, me explico, entonces, ahora, totalmente distinto, y, como yo terminé economía, con 22 años, y seis meses, tesis, terminé, y escuela superior de fútbol, única en Europa y en el mundo, dos años, porque todo tenía algunos cursos y cursitos, donde nosotros teníamos clase prolongada, no solo un curso, si o no, dos, tres, cinco días, ¿no? Y donde podríamos entender, me explico, si o no, procesos, pero, como todo, nadie se pudo inscribir, que no estuvo profesional jugador, me explico. Entonces, usted puede imaginar, yo terminé 1958 secundaria, y en 1958 se graduaron 50 ex-seleccionados jugadores de Yugoslavia como entradores, entonces, todos universitarios, y entonces, para ellos, y después viene, si o no, hasta hoy, usted puede, pero después se habla, envergado, Yugoslavia, Serbia, y después Croacia, Zagreb, después Sarajevo, me explico. Y entonces, entonces, todo es jugadores, si o no, que puede, ¿cómo se llama?, que puede enseñar, si o no, no solo hablar tácticamente, ¿no?, y técnicamente. ¿De qué me refiero? Es muy importante, solo como introducción, como introducción, y ahora termino esta parte, y vamos más, más, no hay profundo. En este sentido, como yo dije, nosotros estuvimos un poco más adelante, y como yo estuve jugador y entrenador, y más joven, me explico, terminé eso después, ¿no?, primera generación, porque yo terminé después 58, 4 años economía, y un año más tesis, y después terminé esta universidad, y entonces entré en comisión de las elecciones, de Yugoslavia completa, cargado para esta parte de educación y actualización. Y me fui dos meses a Rusia, donde capté, si o no, esta metodología, después para comparar, vamos en Occidente, Alemania Federal, y que ellos no sepan. Después me voy a... A ver, que parece que... Parece que tuvimos alguna dificultad, sí, alguna dificultad técnica con el profesor... Pensando que estaba más inteligente... Luego, luego, esperemos solucionarla lo más pronto posible, son cosas que, detalles que se dan en medio de esta nueva modalidad. Profesor. Y forma de hacer entrevista. Lo tenemos a... Lo logramos escuchar al profesor Dussan, no tenemos... No tenemos... No lo logramos ver. No sé si podamos solucionar ese tema, profesor Dussan, para seguir avanzando con la entrevista. Yo me veo a ustedes, sí, yo me veo allá en ángulo izquierdo. Ahí lo tenemos nuevamente al profesor Dussan Draskovic, quien está sosteniendo a esta hora de la noche una entrevista con este programa Habla Serio, que es retransmitido a través de Contigo Siempre Radio y a través de Radio La Rotonda. Recordar que Dussan Draskovic fue director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol entre el año 88, 1988, hasta 1993. Llegó a la Selección Ecuatoriana de Fútbol a un cuarto lugar en la Copa América. Ahí está un poco, nada más de su amplia y gran trayectoria hecha en el fútbol ecuatoriano. Vamos a pasar con Mario Torres para que también plantea una interrogante al profesor Dussan Draskovic. Profesor, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué característica, cuando usted llegó al Ecuador, le vio al deportista, al futbolista ecuatoriano, que le gustó? Que me gustó. Cuando vine, después, solo un día, vi Nacional y Filambán, fue en, como se llama, en Milagro. Fútbol ecuatoriano, sí o no, sí, son esos dos clubes, pero esos son donde solo tenía un extranjero, delantero de Filambanco, me parece, jugadores ecuatorianos, esos seriacos. Siguiente día me fui a Quito, el sábado, entonces, domingo fui a Quito, vine viernes, ¿no? Nunca yo estuve en altura, ¿no? Y después, en partidos, tres partidos consecutivos, cada momento quiere entrar en sueño. Me explico mirando, dibujando y preguntando cuáles extranjeros. Yo pongo dibujo, ¿no? Por números. No me diga nombre, solo cuáles números extranjeros. Yo los boro. Y miro, y imagínate, dos días, ocho equipos. Y me pareció muy, muy, muy serio. Y en este sentido, después yo me quedé, y de jugadores que me más han gustado, pero no por estatura, ni por color, ni por de la sierra, de la costa. No, yo soy ecuatoriano, 100%, me explico. Entonces, hicimos pruebas. Nivel de mar, para unos, cuando teníamos unos 60 jugadores. Y nivel de altura, poco más, porque yo vi más equipos de altura. Pruebas que no son complicadas, con cuáles dentro de una hora, un día y dos, siguiente día, tenemos, si o no, qué condiciones aeróbicas, qué condiciones aeróbicas, qué tiene velocidad prolongada, 60 metros, velocidad corta, 20 metros, exacto, me explico, abdominales, espaldas, y resistencia anaeróbica. Una fácil prueba, ¿no? 15 metros, dos estacas, corre alrededor, ta, 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 si corre 24 veces, son 360 metros, eso es 5 sobre 5, si o no, en Europa, en Japón y aquí, no corren más. Me explico, y entonces, al momento, tenía una radiografía. Y cuando necesitamos reducir, lista, nunca lo reducimos, que saltaba más, que con broma, dijeron, Ramírez, centro que saltaba más, o que es más alto, y que es más, mi paisano, ¿no? Yo soy de colorino, más negro, etcétera, nada que ver. Y entonces, así comenzamos, y implantamos, todas estas pruebas, en todo el país. Profesor. Correcto, profe, para hacer un paréntesis, si me permite, profesor Homero, solamente un paréntesis, a esta entrevista, que estamos sosteniendo, con un invitado de lujo, como lo decía, en la introducción del programa, vamos a saludar rápidamente, a las personas, que nos están observando, a esta hora de la noche, para Raquel Macías, dice, saludos, para el profesor, Duz Andráscovi, y para todo el panel, también para Elsie, el saludo, dice, saludos para todos, para Majito Palmas, también envía saludos, a todo el panel, y en especial, al profesor, Duz Andráscovi, Fabrizio Regra, que nos ve a través, de la plataforma, de Contigo Siempre Radio, dice, felicitaciones al programa, voces con experiencia, que pueden aportar, al desarrollo, de nuestra selección, en las eliminatorias, a Catar, ahí está, un poco de lo que, no sé, de los saludos, de las personas, que están interactuando, a esta hora de la noche, Julio Armando, Carreño, también dice, saludos a todos, gran referente, para nuestro fútbol, el profesor, Duz Andráscovi, eso es un poco, de los saludos, que, de la gente, que se hace, profesor, Duz Andráscovi, aquí a nivel de, de Manaví, del país, hacia, hacia usted, yo quería, si me permiten, una interrogante, y esto ya, con respecto, al partido, de, del día de mañana, a ver si nos vamos, adentrando un poco, a lo que, a lo que será, el partido, de Ecuador, frente, a Uruguay, ¿cómo ve, este desafío, que mañana, debe, de afrontar, si, profesor, a ver, le escucho, Luis, Luis, yo quisiera, Luis, antes de que, entre al tema, del partido, yo le quisiera, hacer una pregunta, al profesor, hablando de, espacios reducidos, de altura, de, la resistencia, aébica, anaeróbica, la aclimatación, la adaptación, que el profesor, sabe, es, que ha sido, fundamental, porque, él sabe, de aclimatación, al deportista, y la adaptación, del deportista, ¿cómo puede trabajar? ¿no? Porque en espacios reducidos, es difícil, para el que, el que, del litoral, ir a la altura, y eso, esa es la pregunta del profesor, porque es difícil, trabajar en ese aspecto, cuando, no son jugadores, nacidos en la altura. no, no, eh, solo, decir, siguiente, ese espacio reducido, que se ahora, entrena bastante, ¿qué quiere hacerse? para lograr jugador de habilidad, me explico, mental, técnica, me explico física, y todo, que nosotros, mi generación, es suyo, y anteriormente, jugamos 10, 8 horas diariamente, fútbol, básquetbol, bóderbol, nosotros estuvimos tremendamente hábiles, y así se fácil seleccionaba, viene, si uno, un ex jugador, que no terminó, no terminó, ni universidad, ni nada, ni entrenador, ni nada, él, si uno, todos son, mejores jugadores, son más inteligentes del mundo, solo no tenía posibilidad de estudiar, ¿no? Ellos no tienen toda, y entonces fácil, escogieron, y se formaron equipo, y ahora, cuando comenzó, trabajar, se ha organizado, en entrenamiento, para estar científicos, se comienza, si uno, copiar varios ejercicios, me explico, entonces, por líneas, trabajo individual, y separado, si uno, corrida por derecha, tiro centro, izquierda, y entonces, ahora, cuando viene responsabilidad, ellos no tienen, no tienen, entonces, se dio libertad, para hacer cosa inesperada, creativa, y después, no tiene ni, como se llama, ni personalidad deportiva, y por eso, cuando se vio eso, ahora, comenzaron, si o no, construir, entrenamiento, donde hay, no como cuando yo vine, y en Yugoslavia, aquí, ¿cómo se entraba? Domingo, partido, no se corría, no tenía 20, 30 pasos, promedio, cada jugador, pasos, no, son 300, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, 300 contactos con pelota, eso es domingo, lunes, no hay entrenamiento, martes, solo una pichanga, ¿sí o no? El centro, como para motivarse, y pura física, miércoles, igualito, y jueves, fútbol, otra vez, ¿sí o no? 30 contactos, son 300, vamos a ver, 500, y ahora viene viernes, solo poco táctico, sábado nada y domingo, en todo, dos domingos, y todo entrenamiento, jugadores no tocaron pelota, mil veces, y cuando yo vine, nosotros hacemos siguiente, tenemos 10 minutos, introducción, y si tenemos posibilidad, tener cada uno pelota, chicos ecuatorianos, jugadores, todos, hechos, no hechos, puede hacer 80, 80 contactos, un minuto, 10 minutos, 800, ¿me explico? Entonces, introducción, igual, o hay contactos, como, siete días, dos partidos, y entrenamientos completos, y qué decir después, cuando dividimos, si o no, entrenamiento, ocho minutos, ocho, ocho veces, 64, como se juega, activo, y después, ocho minutos, puede ser, y puede ser, ocho minutos, después, pausa activa, y cuando viene pausa activa, dominio, entrega, pecho, y te viene técnica, solo dentro del entrenamiento, si o no, siete veces, por ocho, 56 minutos, introducción, y todo, comenzamos a hacer entrenamientos, donde se tenía, entre 1500, y 2500, y 1500, contactos, en un entrenamiento, entonces, si nosotros, escogemos, donde es fácil escoger, porque hay excepcional material, humano, Ecuador, si o no, que posee mejores condiciones, si o no, físicas, y psicológicas, eso son fundamentales, y después, por supuesto, ellos mejoraron técnica y táctica, porque, si son, psicológicamente, inteligencia, parte psicológica, o no, concentración, voluntad, si o no, combatividad, te explico y todo, entonces, si él ahora hace, 2000 contactos, todos los días, siete veces, tres mil contactos, si juega auxiliar, él gana habilidad, y más ahora, y técnica, y si son insertos, y siempre son terminación, a largo, entonces, parte táctica, es otra vez, parte de inteligencia, y por eso, nosotros hemos mejorado, una barbaridad, pero, gente a veces, no son conscientes, porque a veces, algunos se sorprendieron, ¿qué es eso? cómo Ecuador se va, en Copa América, y juega un día, contra el campeón, de Copa América, último, con mejor equipo, toda historia, Uruguay, 1900, entonces, 89, 1988, ellos, campeón de Copa América, y entonces, 87, perdón, y entonces, viene un día, campeón del mundo, todo completo, con Maradona, sin Valdano, pero Canillera, mejor que él, nos sucedió, mucho mejor que él, y empatamos, sino jugando, después, 37 minutos, sin Capuro, 10 jugadores, y unos 15 minutos, cuando, cuando pegó aquí, en Pómulo, Rosero, hizo una chilena, y lo cortó, 6, o hay, como se llama eso, puntos, le metió Doctor Paz, me explicó, que trabajó con nosotros, y se regresó, jugó, y, y, fallamos, penas, cinco minutos, campeón del mundo, y después, si o no, empatamos, contra, después un día, Bolivia, venenaron, entonces, todos los jugadores, tenían diarrea, después, siguiente comida, me explico, hasta partido con Bolivia, excepto, Quiñones, Quiñones, no le gusta, nunca, ningún, ningún postre, ni nada, él no comió un postre, y quedó, sin eso, entonces, y mi persona, y todo, yo que 0 a 0, y ahora, sale una sorpresa del mundo, y ahora, para entender aquí, que eso, se dio profe, así, así salió eso, no, que profe mucho, o hay, insiste en físico, en físico, y todo, y pone jugadores, sí o no, que son físicamente, y es excepcional, en esta época, comparando nuestra selección, física, por estatura, no, por peso, y eso, igual como esta selección, igual con Maradona, perdón, Argentina, si usted compara nuestro, nuestro, jugamos 4-4-2, pero, ¿en qué forma 4-4-4? 4-1-3-2, pero, entonces, son medio campistas, o no, y yo, nosotros teníamos, yo, yo, mis paisanos, todos, yo, negro, con cariño, yo, yo quiero todo, el cotero y negro, por supuesto, ¿sabe cuáles son esos, 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 atletas, si o no, pesistas, Fajardo, 67 kilos, 1-73 estatura, Rosero, ok, él tenía 75 kilos, pero, estatura, 1-72, Hamilton Cui, 66, 7 kilos, 1-75, Aguinaga, tenía 1-60 kilos, ¿no? 60, 60 y pico, perdón, 68, y estatura, 1-74, y tú, ahora, no tenemos tiempo, porque analizan gente en internet, y pone, y adelante, ok, ok, tenemos un gigante, Raúl Avilés, Raúl Avilés, 1-71, y ahora, marcador derecha, también un gigante, que descanse de paz, extraordinaria persona, que se regresó de Manaví, Jimmy Izquierdo, 1-68, estatura, Wilson Macías, 1-89, como se llama, Olga, 1-83, y Capuro, 1-72, y Luis Morales, que descanse de paz, un gigante, me explico, 1-78, 69 kilos, entonces, entonces, gente no entendía, pensando, si o no, que algo sucedió, no, eso estaba, igual como ahora sucedió, vámonos a hablar, primero, de cuatro, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, ayer, eso es, ayer, ayer, por ejemplo, profe vino, ¿no? y, y, y me gusta mucho, porque, pienso que mucho mejor, que vino, si o no, uno tres días antes, que tres meses antes, porque si vino tres meses, hoy es un hombre, de tanto, tanto sugerencias, tanto análisis, me explico, todo el mundo tiene derechos, si o como fútbol, aquí es importante, no tenía, no tenemos que hacer, y todos hablamos de fútbol, no, y lo ofrecemos, y entonces usted puede pensar, eso grueso, que no tiene ni unos 70, 60 y pico, si o no, este chico, 18 años, tiene unos 75, como sea, que dice, y Franco, lo que tiene, unos 70, unos 70, mira ahora, y entonces, y como se llama, y por derecha, jugó Renato Ibarra, no tiene ni unos 70, y por izquierda, Mena, y menos, me explico, y en Valencia, más delantero, más fuerte, ¿sabes cuánto es? mide unos 76, ¿qué te parece? Este marcador, que vino de España, yo lo vi, no creo que tiene más, unos 72, tres, Arboleda, sí, tiene unos 81, y como se llama, Areaga, tiene unos 78, y Estupiñán, tiene unos 74, ¿qué te parece? Y solo Arquero, pasó unos 80, y nosotros frenamos, neutralizamos, una de las mejores potencias mundiales, que es la selección de Argentina, que vino para comernos vivos, y comenzar, si o no, comenzar con victoria, con goleada, y todo, donde, mejor jugador de toda la historia, todo tipo de Messi, nadie se puede comparar, nadie, entonces, ¿cuánto él tocó pelota? Ni diez veces, si alguien tiene filmado, que analiza eso, ¿y qué se hizo? Se jugó una respuesta, otro sistema que ellos juegan, ¿qué jugaron? ¿qué? Uno, Rombo, son cuatro mediocampistas, y dos, y dos adelante, este, este uno adelante, es Messi, y entonces lo cubrió, o como se llama, o hay, grueso, si o no, y jugaron cerca, Caicedo, y Franco, si o no, cerca, cuatro, y nuestros dos por fuera, ¿no? Como a veces, cuando alguien pone cuatro, tres, tres, eso es Salah, Firmino, si o no, en Liverpool, porque juega mejor fútbol, es muy manejo, ellos no regresan, contra sus marcadores, ellos quedan, no, nosotros jugamos contra Argentina, Mena, único que no puede jugar eso, para estar, si o no, para él estar peligroso, si viene marcador derecho, él tiene que regresar 60 metros, después no tiene velocidad, para volver arriba, y regresaba, y más difícil trabajo, tenía Renato Ibarra, ¿por qué? Porque por izquierda, tenía Taglifico, que es uno de los más ofensivos, jugadores marcadores, en Europa, y tenía, un jugador polifuncional, que fácil juega, me explico, un 5, que juega 7, o, este sistema, 7 o 11, y que juega fácil, me explico, 10, entonces, y, en este, en esta parte, ellos tenían dos, adelante, Ocampo, y Martínez, Martínez, ahora entre más, más peligrosos delanteros de Europa, y más caros, si lo quiere vender, no quiere venderlo, y Ocampo, una sorpresa mundial, con su fuerza y todo, Sudamericano, entonces, este chico, primer tiempo, de España, entonces, Franco, como se, perdón, sí, Franco, y Renato, los neutralizaron, entonces, Renato, necesitaba regresar, regresar, y por eso, no podía mucho atacar, pero, a veces, gente lo criticaba, y todo, pidieron nuevo nombre, y todo, entonces, ahora, ¿cómo se jugó? cuatro, cuatro, cinco, muy cerca, y como nosotros estamos muy hábiles, y como esos chicos nuestros, todos trabajaron esta metodología, todos, está hábil con pelota, entonces, es difícil, penetrar, o lo, sí, recuerda, si estamos cerca, viene pelota alguien, estamos arriba, o lo, o lo rechazamos, o lo quitamos, y si le quitamos, interceptamos rápido, tocamos, facilísimo, ok, no puedo, con este, eso es cauteloso, no puedes tener oportunidades, porque juegas contra, uno mejor equipo, es el mundo, es su cancha, y, entonces, ahora, cuando hablamos, eso es igual esquema, que se puede jugar, en Quito, sin ningún problema, ¿no? Pero primero, tiene que saber, si que juega Uruguay, Uruguay seguro, jugó iguales, igual, y, 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 si no, si, 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 tu árbitro algo, no ganaría partido, recuerda, contra Chile, pero, yo jugó bien, yo no soy de acuerdo, que no jugó bien, jugó bien, y sorprendieron, muchos jóvenes jugadores, para mí, más difícil, que anteriormente, cuando tenía nombre, tenemos mañana, un ser, un serio equipo, contra nosotros, pero ellos, no se atreverán, si uno jugar, cuatro, rombos, donde pusieron, dos jugadores, arriba, y cuatro medio campistas, todo, y marcadores, y todo, ellos regresarán, como jugaron, si o no, a eliminatorias, anteriormente, todo partido, anisó, cuatro, cuatro, dos, dos líneas, como se llama, cercanas, donde dos interiores, tienen, como se llama, dos jugadores excepcionales, que, imagínate, que juega Real Madrid, y allá juegan, en más grandes clubes, y, pues, tipo, tienen posibilidad, poner, y yo escuché, pondrá, cuatro medio campistas, dos abiertos, que son, cuando se defende, polifuncionales, defenden, chocan, pero son rapidísimos, y cuando arriba, tiene, hace Gómez, juntos con Suárez, son dos, y entonces, ahora, cuando nos quitan pelota, si no ponemos, si no nos ponemos una orden, para evitar eso, mucho, entonces, dos medio campistas, por fuera, suben, y, ¿cómo se convierte? Cuatro, dos, cuatro, el sistema, que se jugó, si o no, hace 60 años, fantástico, se jugó, Brasil así, comenzó, ganó campeonato, todo el mundo, recuerda, entonces, ahora, primero, si o no, cuando queremos hablar, tenemos que hablar, no, si o no, por nómina, a mí me gusta este jugador, este, él podría, no podría, ¿qué hemos visto? Que el jugador ecuatoriano, es tremendamente inteligente, con un entrenamiento, y dos charlas, si o no, sistema, ok, que casi nadie juega, en Ecuador, excepto, independiente, igual con jugadores así, si o no, jovencitos, rápido, tal, tal, ganó, copa, copa, como se llama, Sudamérica, independiente, que tiene este jugador, que grueso, juega, pelearano, 38 años, ahora, 39 cumplirá, pero jugador, si o no, que mete pelota, fantástico, tranquilo. Profesor, y a Perlaza, a profesor, y a Perlaza, no le gusta ir, por los laterales allá. No, no, ayer sí, ayer sí, porque él no tenía ningún otro, otro, ni pensaba hacer algo, porque no tenía, ni tenía pelota, si o no, para él, nosotros ver creatividad de él, si o no, personalidad así, porque anteriormente, cuando jugaba, o eso, lo pusieron, no pasó nada, él es jugador, escucha que conmigo estuvo un año y medio en Barcelona, como sub 16, ¿no? Y lo, ¿cómo se llama? Robaron un empresario conocido aquí, que robaba a Ecuador, y lo llevaron. Entonces, yo soy como ese a mi nieto, entonces, entonces, él cumplió eso, totalmente, si o no, presionando, y ayudando, y otro, izquierda, derecha, sí, pero en la casa, cuando juegas en la casa, contra equipo, que difícil te da penetrar, entonces, este puesto, si o no, es tal vez más óptimo, si juega, como se llama, jugador que más maneja, pero ok, en qué sentido, él también puede jugar bien, si tú decides ahora jugar, 3-5-2, entonces, dos centrales, rápido, serio, y él entre ellos, él es rápido, si o no, muy hábil, y entonces, contra dos delanteros, y entonces, este puesto, ahora, 3-5-2-1-A-M, el centro, tiene un puesto, para uno como en Oboa, como Pellerano, me explico, y si sucede eso, entonces, 8-10, se ponen jugadores más rápido, si o no, que nosotros tenemos, muy hábiles, este Franco, este chico, o ponemos, delanteros polifuncionales, perdón, ofensivos, que es dos, Renato y Barra, no sé, uno u otro, son 8-10, y arriba, todavía tenemos, si o no, en el Valencia, o este Estrada, y tiene este chico, que, ¿cómo se llama? Plata, y tenemos, tantos jóvenes jugadores, me explico, porque yo dije eso, hace un mes, dos meses, hace 5 días, 7 días, me siento honrado, me siento honrado, estar ahora, futbolísticamente, en Ecuador, nunca 31 años, de mi presencia, no teníamos más jugadores, me explico, con muy buenos, y excelentes condiciones, algunos, 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 promesas, profesor, Mena, le gustaría, que juegue mañana, Mena, no, no es correcto, ahora, yo, yo, por supuesto, que yo, cuando te digo eso, si repites, Mena, entonces, en este caso, si derecha, jugaría, arriba, arriba, no, en Valencia, y en punta, como se llama, Estrada, entonces, por supuesto, que Mena podría entrar allá, porque no está tanto, no creo que, tenemos que permitirlos, que nos hacen eso, que nos presionan, para regresar, me explico, muchas veces, o Plata, o Renato Ibarra, Renato Ibarra, para mí, estaba, más, más, más destacado, jugador, en este partido, porque tenía, más difícil trabajo, que todo, y usted, ahora, ni, ni, si yo no dije, usted, no, ni sabría, que él, estuvo, en zona, imagínate quién, este, este, preciado, que es excepcional, talento, sin ningún problema, él puede comenzar, marcador, que entró, recuerda, y él puede jugar siete, y él puede jugar ocho, son chicos polifuncionales, entonces, imagínate, él, después, Franco, jugador habilísimo, no, no, no pega, no es sucio, y Renato Ibarra, contra tres jugadores, más, más físicamente, toda Sudamérica, que Europa, que son, entonces, Tagliafico, o, o, como se llama, Acuña, y Ocampo, o que Ocampo, no pudo nada hacer, fue derecha, si o no, y Martínez, izquierda, y, y provocó un penal, no, él, 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 creído este penal, él vio que, que Chico se quiere desvalar, y él no, seguido, hacia, con pelotas, seguido, hacia él, para tener contacto, sí o no, con Chico, y él, pito penal, eso es fácil, pitar contra Ecuador, cualquier cosa, yo quiero, si pitan ellos, contra Brasil, explico, Argentina, entonces, para yo no entrar, yo como tú ves, no estoy entrando, eh, que jugaría, y como, yo estoy, buscando, todo positivo, y me explico, qué sucedió, sabiendo, que nosotros tenemos, si queremos repetir, este esquema, en cada puesto, cinco, cinco selecciones, nadie creía, sí o no, que puede jugar, y tenemos suerte, tenemos un entrador, que escucha todo, pero él definirá, me explico, y él ahora, comenzó, como se llama, conocerlos, tiene firmación, tiene todo, y él ahora, como, como le dije, eh, sabe eso, si tú quieres jugar, contra un equipo, que juega 4-4-2, me explico, entonces, tienes que buscar, cuáles contra, contra el sistema, cuando todo el mundo, jugaba 4-4-2, fuerte, que, cómo se, vino respuesta, 3-5-2, qué sentido, contra dos delanteros, solo tres zagueros, sí o no, rápido, polifuncionales, y contra cuatro, medio campistas, pones cinco, y pones dos delanteros abiertos, recuerdas, y ellos ahora, confunden, dos centrales, dos marcadores, entre ellos, no saben qué jugar, contra quién, y entonces, comenzó ese sistema, ganar, 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 y ahora, gente, si o no, grandes clubes, donde pelea Real Madrid, Barcelona, si Real Madrid, ganaba, si o no, con 3-5-2, ganaba todo, Barcelona, compró a algunos jugadores, y buscó, 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 respuesta, y qué respuesta, contra 3-5-2, 4-5-1, o 4-3-3, que jugó ahora Ecuador, ayer, anteayer, no, entonces, pero eso, 4-3-3, si o no, cuando yo digo, aquí, no, nadie quería, mis amigos, hijos, donde yo trabajo el católico, como se llama, en televisión, siempre analizamos, con pisada, con magnetos, y eso, no hay problema, ellos, nunca querían escuchar, dice, profe, pero ellos no jugarán, correcto, profe, si me permite, profesor, Draskovic, si me permite, profesor Draskovic, ya estamos entrando, en la parte final, del programa, nada más, se restan, contados minutos, bajar telón, a este, gran programa, que hemos tenido, esta noche, y reflejo de, con las, los diferentes saludos, que están haciendo, ya, que luego, le vamos a estar, dando lectura, pero si quisiera, cerrar, con algún interrogante, plantea Mario, para que el, el profe Draskovic, pueda, luego, de, de, puede, concreto, preguntarse, dos preguntas, en una, profesor, cuál, con su, experiencia que tiene, cuál es el, criterio que tiene usted, con la tecnología, que tenemos actualmente, el problema del VAR, y, y la otra pregunta, sería, qué le falta, al jugador ecuatoriano, para tener éxito, en Europa, no sé, si me escuchó, se repita, porque no escucha, no sé, no sé, estaba cortado, casi no entendí nada, le repito, le repito, profesor, para repetir, para repetir, para repetir, con todo gusto, ahora, cuál es su opinión, sobre la tecnología, y sobre todo, del VAR, y que, la otra pregunta, sería, qué necesita, el jugador ecuatoriano, para ya, asentarse, y tener éxito, en el fútbol europeo, allá, entonces, como yo dije, este VAR, VAR, es algo, si o no, positivo, a pesar que, Avelanus, que descanse, pasa, hablaba, es mejor, si o no, si se hacen, algunos errores, árbitros, porque toda semana, gente queda, y les lleva otra vez, en el estadio, no es así, porque, tenía muchos problemas, tenis, recuerda, cuando, cuando se jugaba, y pusieron VAR, y, y cuando tiene que ellos, enseñar a todos nosotros, el planeta, que miramos, si un, un jugador, mano, levanta mano, por fue, por favor, quiero ver, quiero ver, si o no, así, donde, donde pegó pelota, dentro o, o arriba, eso, en básquetbol, básquetbol, no tenía, nadie tenía, en época, hace 50 años, cuando Ecuador ganó, a Yugoslavia, el campeonato del mundo, en, 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 Argentina, no pasó 10 años, nosotros, estuvimos campeones de Europa, y, y cinco veces, campeones del mundo, pero, se jugaba así, entonces, como pelota, mucho, se corta, se, pausa, sí, y después, metió VAR, y, y, tres veces por 20 minutos, activo, porque, ahora, es increíble, cuando teníamos, tres árbitros, se jugaba, más que 60 minutos, y, entonces, literatura, metodología, que yo, implanté aquí, dividimos, entrenamiento, en ocho series, por ocho minutos, son 64, en ocho minutos, trabajamos, algo, intensivo, como, se sucede, en partido, un receso, ocho minutos, tres es ocho minutos, y, ahora, para jugarse, más minutos, se pusieron cinco árbitros, o, no, se puso, ¿saben cuánto? No hay un partido, que dura 50 minutos, eso, es hora que tiene que hablarse, no quiero decir, que nuestro árbitro, no sabe, o va a evitar, pero, con una presión, si o no, sí o ni, sí o no, él quiere, si o no, como entra, para, contra delincuentes, si o no, se mete, tiene que reglar, delincuentes, que juega un deporte, donde se chocan, y donde no saben, reglamentos, y quiere dar clase, donde existe, esto, el mundo, si o no, que un foul, es donde está el centro, ¿no? Centro de la cancha, y outlina, uno, 15 metros, adelante, y si ahora, por, por miedo, clubes se regresan, si o no, en área grande, y él viene allá, y, 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 caminando, mira atrás, y no puedes, comenzar a jugar, y camina, 40 metros, y cuando, pasa, no es solo de Ecuador, pasa, sí o no, 40 metros, entra, para ponerlos en orden, como yo hago, el entramiento, ¿qué tiene que ver eso? Cuando él tiene, no tiene que darme, ningún señal, cuando hay foul, yo meto pelota, ¿dónde está? Y juego, ¿dónde? ¿dónde está? En, en área grande, no solo en centro, cuando él, cuando él, cuando yo no puedo jugar, un jugador, sí o no, antes que el pita, solo cuando pido nueve metros, sí o no, y yo pongo pelota, ellos vienen, no me dan, sí o no, tres jugadores, y él ahora, dice, sácase de aquí, mide, nueve metros, yo no lo pedí, si ellos vienen, tres o no, así, presionándola, y yo meto pelota, sí o no, izquierda, poco atrás, y él meto en delante, ellos ahora, esos tres jugadores, y tres delanteros, son atrás, y nosotros salimos, diez contra cuatro, pero no puede, no puede, entonces, VAR, VAR también, no hicieron correcto, ayudaron varios equipos, incorrectos, ¿me explico? porque a veces, ellos ahora, dividen responsabilidad, entre árbitro, y como se llama, y gente de VAR, entonces, pero está mejorando, bien, en el futuro, estará bien, en el futuro, única salida, para como se llama, para evitar eso, ¿sí o no? Imagínate, doscientos dólares, entrada en Europa, cien dólares, aquí, aquí es mucho de 20 dólares, cuatrocientos dólares, ¿sí o no? Sueldo, se paga, pero nosotros, ver allá, parado, 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 si o no, discusión entre ellos, dando clase, él no tiene que hablar nada, si, ellos pidieron nueve metros, dice, por favor, nueve metros, él se va, donde está la pelota, se va y pone línea, juega, y si él no quiere regresar, atrás de línea amarilla, en este momento, ¿sí o no? Cuando es un, un tiro libre, donde fue el directo, y ellos ponen, ¿cómo se llama? Cuatro, cuatro jugadores de barrera, ¿qué hago yo si estoy ganando uno cero? Yo pongo mi, mi barrera, tres metros, cuatro, y él viene ahora, me empuja, y pongo cinco metros, después, él se va atrás de nosotros, y mida nueve metros, y pone línea, y ahora jugadores no respetan, ahora él mete uno por uno, discusión, y cuando logra convencerlos, que se mete atrás de línea, todavía ahora se mete para ver, ubicación de jugadores, que atajan, y defensa, y comienzo a darle clase, y se retira, cinco, seis, diez metros, y se pone como en tenis, este, se pone así, tenso, mirando allá, y cuando alguien, prueba ustedes ahora, cuando usted se mete tenso, y mira recto, su vista periférica, sí o no, como se dice, menos, menos ancho, ¿no? Entonces, un árbitro, ¿qué tiene que ver eso? Él se mete allá, donde puede ver, suelto, y con su cuello, ve todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que ver pelota? Pelota ve periférica, y cuando la pelota está en aire, ve todos los jugadores, y si hay infracción, pita, o si ellos, no quieren regresar, me explico en línea amarilla al momento, primer jugador, no, todavía no hay otra amarilla, otra, y como dos amarillas son rojas, nadie quiere, jugadores no quieren, ¿Cómo se llama? Ariesgar, oh, no hay eso, allá, entonces poner unos 70 minutos activos, 35 y 35, con relojes, ¿no? que para, cuando, no es, como el básquetbol, ¿no? O, o 65 tal, perdón, así, como se dice, 35, o unos 65, ¿no? Si estamos contentos nosotros, ¿no? que venimos a ver, entonces, oh, hasta cuando eso sucede, eso tiene que decidir FIFA, porque no tiene en todo el planeta millones para poner el reloj, es imposible, ¿no? Sí, pero campeonato del mundo, campeonato Copa América, campeonato Copas, Europa, Asia, y todo, sí, ¿por qué no? No me estimes, pero hasta este momento, yo haría Forex Ecuador, yo pongo árbitros, porque ellos todos saben, todos saben, a mí me gustan todos los árbitros en Ecuador, y decir, señor, si su equipo, no tiene activo más que 60 minutos, tres meses, no pites, entonces, él comienza a estudiar, si o no, cuando quiere, si o no, quitar o no, o cuando viene jugador y mienta, todo el mundo ve y mienta, y él lo permite, y lo mira, y todo, me explico, en este momento, si o no, cuando se ve que tiene que quitar un minuto, dos, tres, sácalo, y no quiere salir, amarillo o roja, y entonces, podríamos tener fútbol mucho más activo, porque yo soy asombrado, en nivel de nuestro campeonato, no hay más competitivo, y más equilibrado de toda Sudamérica, tú tienes país donde son dos equipos, ¿no? ¿Cuál es el Uruguay? Nacional y Peñarón, ¿y cuál es el equipo en Perú? ¿Sí o no? Cristal y, ¿cómo se llama? Alianza Lima. Alianza Lima. Todos trabajan, todos tienen jugadores muy hábiles, para realmente eso, para pelear por campeón, no, aquí, aquí es difícil, usted vio aquí, aquí, entonces, todo el día entran más jugadores rápidos, más jóvenes, más preparados, a pesar que ahora tiene, cada club tiene derecho, tiene seis extranjeros, y cuando alguien contrata, el traidor tiene que ponerlo, para no parecer que el presidente se equivocó, le puso dinero en vano, y si próximo año ponemos, por ejemplo, ocho, y hay equipos que tienen dos, tres, como se llama, nacionalizados, eso es ahora, poco, sino peligroso, no para fútbol, como atracción, para formar selección fuerte, para formar jugadores, eso es ahora contestación, en Ecuador, que salen a Europa, y rinden en grandes clubes, yo pregunto a ustedes, no sé, usted, le doy una semana, analiza todos los jugadores, que hemos contratado de fuera, que tenían muy buenos, y personas, y jugadores, si o no, un año, dos años, que hemos, si o no, vendido, dentro de esos dos años, y volví, para volver a inversión, yo no recuerdo ninguno, me explico, y ahora, independiente, que hizo algo inteligente, pero, invirtieron, si o no, no juega seis, siete, un año, y salen, pero no salen, otra cosa es, si ellos no, no ponen siempre nuevo, nuevo, nacionales, y algunos internacionales, entonces, jugadores, saldrían con más roce, más experiencia, pero no podemos, estar no contentos, a mí no me interesa, vamos, aquí se dice un pito, para no ofender a alguien, me explico, si uno, dos, trescientos jugadores, no son todos en élite, no, pero si salieron, no, 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 si o no, como se llama, lograron, expectativas que nosotros hemos tenido, y por eso ahora tenemos, para selección, por favor, vamos ahora, no presionar, este cuerpo técnico, si o no, para el responsable, estar responsable, para formación, jugadores, en la selección, no, la selección no tiene, nunca tendrá, solo tres días antes, dos, si o no, y entre dos partidos, uno, dos, en también, y entonces, ¿dónde se forman jugadores? En principio, ¿no? En principio, en todo Ecuador, después se selecciona, sube, sube, ¿dónde? En clubes, y ahora, como no tendremos, mucha posibilidad, tener nacionales, esos pocos jugadores, primera división, que juega ecuatorianos, casi todos logran salir, extranjeros, les gustan nuestros jugadores, es por algo, y por eso yo dije, nosotros no tenemos ningún problema, en la vida, en sentido de eso, para formar, una, siempre una selección, muy buena, más que todo, hemos contratado, otra vez le dije, un entrenador, adecuado, experimentado, intelectual, ¿cómo se llama? Estuvo jugador, entrenador, el más difícil ambiente del mundo, en Argentina, para mantenerte, entonces, él, eso que estoy hablando, ¿no? Por supuesto, él, él, se sabe aquí de memoria, ¿qué juega Brasil? ¿qué juega? Brasil juega eso, como nosotros, solo 1-7-11, como jugamos nosotros, 4-5-1, ¿y qué es 4-5-1? ¿cuál es la diferencia de 4-5-1, y 4-3-3? ¿Y cuáles son jugadores? Si Mena no se regresaba, si entró, no era utlina, 1-20 metros, como Mané, en Liverpool, y donde jugó Renato, si entra 1-20 metros, y no regresan, con sus marcadores, y en punta, que jugó, en el Valencia, entonces, en este sentido, sería 4-3-3, es iguales jugadores, ¿me explico? Entonces, profesor sabe esto todo, entonces, sabemos ahora, con 99% que jugará Uruguay, y conocemos, es fácil, conocemos todos los jugadores, ¿no? Entonces, y Gutiérrez, y ese chico que juega, ¿cómo se llama en, como se llama, que juega, en el Real Madrid, ¿no? Valverde, pero ahora, 70%, Valverde. Entonces, como yo dije, aquí es importante, cuando se sabe, porque ellos, analizarán, y entonces, como nosotros, no tenemos, una selección, si o no, si él no pone, y no, y empatamos, salga, y tú y presidente, no hay un jugador, si o no, si él no pone mena, y pone plata, hay, hay problemas, en pueblo, no, si no pone, en el Valencia, en punta, pone, pone como se, pone como se llama, Estrada, pone, tenemos 6, 7, 8, me explico, entonces, nos tenemos esa ventaja, porque, mayoría, ahora, Perú, entrate tú en Perú, y atrévete, en Perú, no poner, si o no, que jugar, en los últimos 4 años, 9 jugadores, 10 jugadores, no pueden poner otro, y si ellos ahora, como tú ves, ni cerca, como parecieron hace 2 años, o por ejemplo, Chile, ellos querían hacer rueda, que es una excepcional persona, entrenador, me explico y todo, y él quería cambiar, como nosotros, y todos los partidos amistosos, perdió, cuando vino a Copa América, puso 9 que han jugado, y jugaron muy bien, explico, y ahora, ahora, no, no son todos esos 11, anteriormente, preparados, pero Ecuador, no, Ecuador tiene todo, lindas, 5 jugadores, con ustedes, con ustedes, estamos 30 minutos, para cada puesto, eso como profe, jugó, para ver este 5, que podría jugar, si uno puso grueso, si uno puede, puede jugar eso, si uno, algún back central, que es hábil, león, puede o no puede, puede jugar eso, no va, puede, entonces, aquí hay unos 6, que puede jugar, entonces, depende, cuando ahora, se quiere jugar, en un, contra un país, más que todo allá, no, que no ven aquí, contra golpe, y no hay muchos centros, no, allá donde hay muchos centros, este 5, sería bien, si es, cuando retrocede, que uno tiene, todas las condiciones, para cabeceo, entre toda la cosa, entonces, dos centrales, no tiene que, como se llama, cerrar, hay tres, y todos los tiros centro, tenemos oportunidad, o ganar, o chocar, y no, si uno, no, la pelota no es de nadie, entonces, yo estoy hablando, eso, mejor, en todos ustedes, para ustedes, apoyar, profesor, porque, él, como yo dije, como ustedes ven, no tiene, aquí no tienen, jugadores, si o no, que son, aquí no hay un jugador, donde, por ejemplo, cual problema, en la vida, él tendría, si puso, Ortiz Arquero, o, o Pinos, ningún problema, en la vida, o no, entonces, único jugador, aquí, que aquí, ahora, si o no, todo el mundo, piensa, que sería correcto, en Valencia, y es capitán, o no, pero también, tenemos equipo, y sin él, es decir, él no tiene, mi situación, cuando yo, estuve seis años, yo tenía derecho, no, no convocar 15, porque no tenía mucho, casi nadie afuera, 30, y viene el lunes, martes, miércoles, conmigo, a no una semana, seis años, cuatro años, me explico, lunes, martes, martes, y miércoles, Barcelona, con Brindisi, mi amigo, gana campeonato, pero él no entrenó a Barcelona, no tiene nada que ver, cuando yo me fui, él no estuvo campeón, cuando yo estuve, ¿por qué? Porque yo llamaba, seis, ocho jugadoras, ¿no? Que ellos entrenaron conmigo, sí o no, tres días, y ahora jueves, ¿qué se hace? Se juega fútbol, ¿no? Tácticamente, y él ahora pone tres más, uno, dos extranjeros, sí o no, y tal vez uno que yo no llamé nacional, y así todos dos años que él estuvo entrenador, es decir, yo pude, me explico, como en club, escogiendo jugadores, trabajar individualmente, sí o no, entonces, tácticamente, sí o no, como colaboración, dentro del INE, entre dos jugadores, entre tres jugadores, me explico, todo, como el club, entonces, nosotros ponemos otra metodología, sacamos jugadores con mejores condiciones, en este momento, físicas, y no limitadas, ¿y qué quiere decir? Y, por supuesto que saben jugar fútbol, porque todo el mundo aquí jugaba fútbol, cuando yo vi, ¿qué quiere decir no limitadas? Si sabemos que hay velocidad, si o no, cuando todo está arreglado, ganan jugadores, si o no, tienen éxito, que son más explosivos, más rápido, y corto, y prolongado, como son esas nuestras selecciones, menos, menos, ¿cómo se llama? Esa selección, menos peso, menos estatura, pero más fácil, si uno pica, cambia ritmo y dirección, entonces, si esa es, ¿cómo se llama? Si esa condición es importantísimo, para 90% puestos, entonces yo no puedo buscar talentos que comen pelotas, que son inteligentes estudiantes de Montenegro, vinieron de Serbia y todo, cuando yo no puedo cambiar eso, esa condición innata, me explico, entonces, ¿por qué? ¿por qué? de raza negra, tiene más deportistas rápidos que nosotros, delincuentes blancos, porque nosotros, yo con broma digo, delincuentes, ¿dónde nos comenzamos a desarrollar? Norte de Europa, en nieve, y cuando comenzamos, como cualquier, si o no, animal, si o no, ir donde es un poco más caluroso, bajamos, si o no, hacia sur, 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 y nos encontramos con una civilización, comparando con nosotros, si o no, que pobló toda África, toda Europa, Medio Oriente, hasta India, ¿cuál? raza negra, y después, si o no, eso es primera, ¿y cuál es segunda raza? eso tiene que, darse chicos y estudiar, a no, si o no, por racismo, no se esconde, raza roja, ¿y qué son descendientes de raza roja? indígenas nuestros, gente de Australia, y todo así, si tenía, cuando se hundió un parte, ¿no? de la tierra, de Atlántida, se unieron a una civilización, ellos son segunda raza, y amarillos que son chinos, chinos y otro allá, ¿no? y después venimos nosotros, y entonces, nos, como te dije, nos desarrollamos, y en este sentido, ¿de qué estoy hablando? nosotros tenemos día de día, tener un futuro, un día de día mejor, ¿por qué? porque, cuando hablamos, una población, que tiene varias sangres, ¿sí o no? que mantiene Ecuador, si se casan entre ellos, solo entre ellos, no hay prosperidad, tanto, pero si se mezclan, ¿sí o no? matrimonios, y, hondo para, cinco años, cinco años, cinco años, nacen, ¿sí o no? seres humanos, más saludables, y más inteligentes, y eso sucedió, sucede en Ecuador, y se sintió eso, eso, 31 años de mi presencia, nosotros tenemos, 76% son mestizos, me explico, y tenemos también, y negros, que no se mucho mezclar, y ahora, cualquiera, o mestizo, blanco, o como se llama, rojo, nace con, para estar más rápido, y explosivo, por nacimiento, que tiene más, número de, de fibras musculares, blancas, porque normales, 52 rojas, que captan más oxígeno, y blancas, si o no, que son, anaeróbico, para, para, como se llama, arrancar, cambiar, y con dirección, reflejo, reaccionar, y entonces, ahora, de estos 48%, que casi el 90% de población, en el mundo, es así, raza negra, si o no, que son, negro, negro, de 48%, para todo, 23% son, fibras musculares, todavía oxidativas, entonces, pero solo 14 son, de explosión, y 11 no definida, entonces, cuando tú analizas, eso, todo se analizó, de, por ejemplo, de raza negra, de esos 48%, no tiene oxidativas, 24, tiene de explosión, de esos 10, y 14, 24, me explico, no definida, no queda 11, queda 6, más, entonces, tiene, tiene para explosión, 30%, si o no, fibras musculares, y ahora, cuando tú, escoges ellos, si ellos juegan todo día, porque eso más, hablando de Ecuador, no, especialmente Brasil, y todo parte, son, si o no, gente, si o no, que no son, si o no, con recursos, ni medio, ni más alta, ni menos alta, son más, si o no, humildes, y entonces, ellos, si estudian, en colegios gubernamentales, se termina a la 1, a las 12, viene la casa, come que tiene, y todo día juega, me explico, y cuando ahora, se forman equipos en barrio, para ganar, todo el mundo quiere ganar, pone si o no, más hábil, es más rápido, y entonces, si sucedió, porque como a mí, me dijeron que yo puse, en la selección, yo lo quiero mucho, pero yo tenía esa selección, si o no, antes que a mí, nueve, nueve, mi paisano, antes que a mí, a ver, Delgado, Berlaza, Klinger, Holger Quiñones, y como se llama, y Maldonado, que descanse en paz, cinco o no, entonces, como se llama, Villafuerte, y Galo, 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 en Barcelona, ¿no? Son, ¿cuántos son? Cinco, siete, siete, Lupo, ocho, y Amarela, Tenorio, nueve, y dos, ¿qué es Cubi? Cubi, mestizo, ¿no? Y Aguinaga, ellos son mestizos, entre blancos, y con indígenas, ¿no? Muñoz, ¿no? No, no es mestizo, Aguinaga, no es entre blanco y negro, ¿no? Entonces, mira, y ahora es uno de los más inteligentes jugadores, no solo sumar América, el mundo último treinta, imagina, entonces, como ven ustedes, no lo perjudicó nada, es dar mestizo, entonces, ese es nuestro futuro, y entonces, ahora Federación, no forma jugadores, Federación, si o no, escoge jugadores, si o no, partido por partido, si tenemos posibilidad formar un momento, una selección, ¿me explico? Donde cualquier, no nos importa que juegue otro, yo juego eso, y entonces, se sentaron esos jugadores, y cada uno tenemos dos, buena hora, ¿y qué juega siempre igual? ¿Qué es mejor que otro? No le importa adaptarse, ¿qué en Europa juega todo el tiempo Barcelona? Cuando estaba con, ¿cómo se llama? Con su entrenador, ¿cómo se llama? Guardiola. Mejor que esta ahora, Libre, no, él es, ahora es Manchester City, Guardiola, ¿no? Entonces, jugaba 4-3-3, es decir, a veces se regresa 7-11, 4-5-1, que nosotros ayer jugamos, y que juega Liverpool, eso claro, 4-3-3, línea de cuatro, ¿sí o no? Un medio, cabeza de Ariel, Fabiño, Henderson, y Vinaldo, ¿sí o no? Una vez, y tres, eso arriba, Salah, Firmino y eso, ellos no cambian, ellos juegan cada tres días, usted vio eso, entonces, cuando logramos un día, lograr esta selección, cada uno, dos, tres puestos, el profe, no, no, no cambiará, seguro, porque es gente preparada, porque es gente preparada. favorita, la señal de la señal de la señal de contigo siempre radio, y también a través de radio de la rotonda, la profe, yo quería, yo quería saludarle y pedirles, vamos, como sea, profe, pone, es decir, eso en nuestra selección, podemos no coincidir, y ustedes, y yo, y cada uno, porque es normal, sí o no, pero no es correcto, ni antes, ni después, cuando estamos cerca partido, dudar, explico, escuchamos, o ahí, sale un día, dos en periódico, y cuestionan, algunos cuestionan, casi todo puestos, ¿qué se logra con eso? En un partido, cada partido que viene, entrenamiento, viene con un estrés psicológico, pero ese estrés puede estar bajo, medio, y alto, y entonces, ¿qué quiere decir bajo? Si es bajo, no te interesa cómo trabajas, qué bien, no te preocupes, rendimiento es bajo, ¿sí o no? Si estrés es alto, alto, ¿cuándo estrés es alto? Partido muy importante para, colores para eso, y cuando yo no tengo idea, jugaré o no, y si juego, leo que no tengo aprobación, más que 10%, que ahora puede suceder, ¿sí o no? Porque cada puesto hay diferentes jugadores, y muy buenos, y entonces, cuando es estrés, alto, rendimiento y bajo, te come, vivo psicológicamente, y entonces, el estrés tiene que, si o no, ¿cómo se llama? Estar presente siempre, si uno está movilizado, concentrado, con ojos abiertos, me explico, en donde cuando entras en partido, entras con optimismo, con todo, con autoconfianza, me explico, para, hablando de selección, pelear por mi patria, por mis colores, por mi familia, por, me explico, por todo, y entonces, este momento, como este es controlado, y se juega con todo grande, como Argentina, entro con todo, sueldo, y puedo dar mucho más, a veces, que, que valgo, me explico, entonces, como nosotros no tenemos, una selección, hecha y mejor en el mundo, entonces, vámonos a presionar, ni jugadores, menos cuerpo técnico, eso es, eso es como se llama, mi consejo, para todo, personalmente, no sé, qué puede poner a él, yo vi, como pone, eso es mi alineación, y mi, concepto táctico, ni un momento, no quiero, si o no, cuando viene mañana, analizarlo, decir, y buscar cosas negativas, y decir, no, eso no me pareció correcto, mejor si puso eso, yo pondría eso, no, solo, tengo que buscar cosas positivas, después partido, para cuando viene otro, 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 si o no, ellos que deciden, si o no, si los, eso conviene, puede usar, pero en todo modo, puede tener un apoyo, excepcional, excepcional, psicológico, ¿por qué? Porque es muy importante, equilibrio, y autoconfianza, de cuerpo técnico, cuando él, yo hablo, yo estoy en frente, a jugadores, si hablo, si o no, y no escucho, mi propia voz, eso pasa en ellos, ellos, entonces, como el nuevo cuerpo técnico, como estamos contentos, que vino, ojalá, si bien un proceso, mucho mejor, que en nuestra época, cuando yo estuve frente, y todos, entrenadores ecuatorianos, conmigo, y nunca hemos tenido, un jugador, con nosotros, nacionalizado, a pesar, que teníamos siempre, excelentes, como se llama, jugadores extranjeros, aquí, para no decir, el de cuál país, explico, y entonces, no clasificamos, tres mundiales, nos clasificamos, diez mundiales, sub 16, sub 17, sub 20, y mayor, eso, eso es algo, que no sucedió, en planeta, un país, que no tiene, solo, 12, clubes, primer, si o no, años, tenía, y después, uno, dos, en segunda, donde, son profesionales, por, por económico, máximo, tres, cuatro clubes, y jugar, hemos jugado, últimos, tres años, con todo el mundo, tú a tú, y nos vamos al mundial, superando, Nigeria, 200 millones de habitantes, y una raza, excepcional, Brasil, tiene, 200 millones, China, tiene, mil, o mil, 1500 millones de habitantes, y millones, juega, y quiere, como, como son, el socialismo, dirigiendo, quiere, sería, afirmación, logró Ecuador, y ahora, nos, como se llama, quejamos, y, como se llama, autocontrol, y todo, por supuesto, una vigilancia, necesaria, si no hay, si o no, ese control, este control, que son análisis, y eso, tenemos éxito, pero un momento, si o no, nos aflojamos, y entonces, eso es, peligroso, si, si, si usted, variante, explico, solo, yo pido, como se les tiene mucha posibilidad, si o no, entrenar, prepararse, estar, no hay mucho partido, ni amistosos, porque una especial situación, próximo año, igual, el cuerpo técnico, entonces, decide, entonces, vamos, por lo menos, si o no, cuando se acercan partidos, puedo estar juntos, y evitar, me explico, tanto, porque si yo, candidato, eso es mi candidato, y aquí, aquí, entonces, como, entonces, como quiero decir, otro no vale, o no, y por eso, como, como yo podría, ahora, atreverme, y decir, no, este, no este, sí, porque a mí me escucha gente, yo era, ex seleccionador, te explico, y entonces, mi palabra, a veces tiene peso, porque, si yo pongo una elección, ahora, contra eso, cuatro, cuatro, dos, hay tres respuestas tácticas, que el profe conoce, entonces, si yo pongo, no hay problema, si ganamos, pero si no ganamos, me explico, todo que es, que es una oposición, comienza, yo salvo, guerro, tengo que llorar, salvo, guerro, el profe dijo, no lo escucharon, no me explico, el más ecuatoriano, que todos nosotros, no, me explico, no, tenemos que saber, y estar, tremendamente, contento, con fútbol ecuatoriano, donde llegó, el mundo, más nos, afirmó, a ver, que nos más afirmó, que nos más, afirmó, de todo, fútbol, fútbol, se juegue, todo, continentes, a ver, que se ha oído, un momento, Gómez, no, y Pérez, si o no, maratón, pero maratón, si, todo lo que son de atletismo, si, si o no, pero no gente, mucho, si o no, sigue, ahora, Carapaz, si, todo lo que sigue, periodismo, nosotros, si, porque, no tenemos mucho, estuvimos todo, para él, como ecuatoriano, pero que no sabía, dónde está Ecuador, como yo, yo antes que vino aquí, no sabía mucho de Ecuador, y cuando vine, comencé, historia, eso, no, yo sabía más, de indígenas, que ustedes, porque yo vivía, en un país, como se llama, socialístico, donde nosotros, hemos tenido historia, analizando todo correcto, y todo, todas razas, que estuvieron, si o no, explotadas, donde racismo, y donde ellos, no tenían derecho, hemos analizado, y queríamos, ayudarles, en sus mentes, entiendes, y cuando pasaba, esas películas, de Yankee, de Estados Unidos, siempre ellos ganan, un momento, si o no, ganan, ganan, y yo tenía, hijo Dragon, que estuvo aquí, ese empresario, de la FIFA, cuando miramos eso, siempre estuvo con indígenas, y después, yo no entendía, ellos pierden, él quiere, como se llama, romper, televisor, Ecuador, entonces, ahora, y eso podemos estar contentos, ¿por qué? Porque, día a día, más racismo, tenemos en Ecuador, ahora, aceptan, cualquiera, si tiene, exitos, si o no, viste, ese chico de Carapaz, este Pérez, este, Ronald, 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 la Pente, un momento, es su tercer mundo, y muchos pesistas, y todo, ¿no? Entonces, y eso me gusta mucho, porque no, no, hay tanto racismo, como antes, y ahora, se intenta, si o no, económicamente, equilibrar, abrir puestos, me explico, invertir ese dinero, ok, algunos, si o no, hicieron, si o no, algunos, división de eso, en su favor, en toda parte del mundo, de todo modo, Ecuador, mejor, una barbaridad, yo puedo hacer, yo soy economista, me explico, y yo puedo, eso entender, o sentir más que ustedes, porque, yo tengo, yo sé, qué pasa allá, y qué pasó aquí, y entonces, un país, todo el mundo quiere venir, yo conocía, a Yugoslavia, por ser Curadac, el Peneblanco, Montenegrino, de origen, está bien, Montenegrino, está de Curadac, jugó en Colombia, ahí estamos, ahí estamos, con la entrevista, del profesor, Duz Andráscovi, una vez, con usted, en el hotel Guayaquil, si me permiten, si me permiten, ya para cerrar el programa, hemos tenido una entrevista bastante interesante, con el profesor, Duz Andráscovi, hemos hecho una edición especial, en honor a nuestro invitado, de esta noche, hemos incluso, extendido nuestro horario, para que nos dé todos los pormenores, de su experiencia, del partido, del día de mañana, y nuevamente, las gracias al profesor, Duz Andráscovi, por participar, esta noche, en el programa, de Habla Serio, profe, muchísimas gracias. Yo soy optimista, solo optimista, y optimista, y acepto que ponen, cuerpo técnico que pone, eso yo, yo, con mi mente, y con mi deseo, quiero decir eso, y mi, a mi jugador, porque, tenemos un grupo, equilibrado, de muchachos, ecuatorianos, que, todo el mundo de ellos, tiene posibilidad, y más progresar. Correcto, gracias, entonces, ahí la entrevista, con el profesor, Duz Andráscovi, esta noche, Mario, y profesor Humero, ustedes, en la parte final, para allá, bajártelo. Un abrazo, profesor, ojalá, que no sea la primera, la primera y la última. A ver, profesor, un agradecimiento. El profesor, tiene para hablar, cinco, seis, siete, ocho horas, del fútbol, y para nosotros, es agradable, tenerlo acá, en el programa. Agradecerle, profesor, Dracos, y por estar aquí, haciendo presencia, en nuestro programa. Un agradecimiento, profesor, por habernos dispensado, esta entrevista, y esta charla futbolística. Ojalá, en otra oportunidad, que tengamos, para poder seguir, conversando, sobre el fútbol ecuatoriano, y fútbol a nivel mundial. Muchas gracias, y muy buenas noches. Gracias a ustedes, un abrazo para todos. Correcto, y en la parte final, para saludar a todas, a las personas que estuvieron enganchadas, en la señal de habla serio, Jasmín Lozada, Javier Zambrano, José Mero, Diego Sedeño, Marta Lucas, Ruk Berman, Bayron Gómez, Andréita Prado, Jorge Tatol, y Licka Ceballos, también estuvo enganchada, a través de la plataforma digital, de Contigo Siempre Radio, y saludos cordiales, también, y especiales, para Hector, Lohor Macías, que estuvo, acompañándonos, a través de las plataformas digitales, de habla serio, saludos, especiales para todos, muy buenas noches, no se pierdan los programas, del día jueves y viernes, donde tendremos, mucha más información, un abrazo, desde la querida Manaví, profesor Duz András Kovic, pase bien, hasta luego. Igualmente, un abrazo para todos, todos ustedes, y por supuesto, todo Manaví. como el hábito de Ecuador, ¿no? Porque Ecuador, tiene provincias, pero Ecuador, no es un problema, y por supuesto, 江iz, se encuentra still. ¿no? Como el hable de Ecuador, desde el sche ello więcej o menos, basin frustra la información, que se encuentran en este programa, Gracias por ver el video